El Club Leo de Artigas organiza para el próximo domingo un desfile de moda a beneficio de Luisina Galo Calfani. Se trata de una niña que padece leucemia y necesita de la colaboración de todos. El próximo domingo a la hora 18 en el Salón de la Sociedad Española, ahí en la Ecuador, Ibanabé Rivera, a partir, reitero, de la hora 18 y al precio de la entrada de 100 pesos, el Club Leo de Artigas ha organizado un desfile de modelos con el auspicio de varias casas comerciales del medio. Todo lo recaudado será destinado, será entregado a los padres de Luisina Galo Calfani. Es una movida que nuestro Club Leo ha organizado desde hace días y quiere ponerla en práctica el próximo domingo. Por lo tanto, a partir de las 6 de la tarde, el próximo domingo, no hagan planes. Todos por Luisina. El Club Leo ha organizado esta movida. El Club Leo no puede quedar fuera de esto y lo va a demostrar el domingo con todas las ganas. Desde ya, primero, el agradecimiento a los Leos y a las casas comerciales, el agradecimiento también al pueblo artiguense que sabemos que se va a volcar en masa a esta actividad porque todos estamos con la niña y todos estamos con sus padres. Nosotros los Leones no organizamos, apenas damos una mano a los Leos. Son ellos que han tenido la idea, la iniciativa y la inquietud. Nosotros vamos a estar dando una mano, cobrando las entradas, dando todo el apoyo necesario. Pero, reitero, domingo, hora de 18, en La Española, al precio de 100 pesos, todos por Luisina. ¡Gracias!